¡Vamos! 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 ¿Qué nos hace? ¡Vamos! ¡Bravo, grupo! ¡Bravo! 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 A ver, a ver luego. ¡A ver luego! ¡Corre! ¡Forge, forge, forge! A ver si este me mete un poco trasera, hostias. ¡A ver cómo entra este ahí! ¡A ver cómo entra este ahí! ¡A ver ahora! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cómo van, eh! ¡Jajaja! ¡A ver si no vuelan las jaquetas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No se nos ayuda a aquellos, eh! ¡No se me ha atajado! ¡No se me ha atajado! ¡Van a tiempo, macho! ¡Van a tiempos! ¡Vamos! ¡Adertas! Es como van sonando los frenos ya Van a los tiempos Se ha debido pinchar, lleva un azul solo Lleva solo un azul Ese es como tuyo con las frío, las homo y las otras de serie Ya no tiene batería No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no ¡Muy bien! 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 ¿Cocheraes o tú? Me imagino que sería un jugo. Un jugo de cortina. ¿Cocheraes o un? ¡Cocheraes o un jugo de cortina! ¡Cocheraes o un jugo de cortina! ¡Pero dale! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Panda! ¡Panda! ¡Que más deprisa viene este! ¡Vamos! Vamos! Vamos! Que caída ha llevado! Que caída ha llevado adelante! Si! Vamos ahí!